Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro Badulak preferido en el cual, bueno, pues básicamente ya he averiguado como se hacen las compras y es... va, espérate que se me haya quedado aquí pillado vale, y es en este PC, vale, en este PC nuestro que tenemos aquí, pues aquí es donde podemos hacer nuestras compras y podemos elegir los productos, vale dice, elija un producto, evidentemente están en... bueno, evidentemente, a ver, están en inglés porque no están todos traducidos pero bueno, básicamente, eh... podemos ir pidiendo, ¿no? por ejemplo, dice, es Apple, tal, tal a ver, vamos a pedir... a ver, cosas que hemos estado vendiendo, ¿vale? eh... detergente, por ejemplo detergente, dice, la cantidad puedo... vale, cuesta 63 he recolectado lo que había en el cajero, ¿vale? o sea, en la caja, la del tío, ¿vale? tenemos 600 y pico más, con lo cual nos hemos quedado en 800 y pico con lo cual vamos a empezar a pedir un montón de cosillas, ¿vale? contra más tengamos, más vendemos, con lo cual más dinero generamos, así que vamos a ir a lo loco, ¿vale? gastos de envío más 10 vale, total 63 vale, o sea, que me cobran gastos de envío 10 con lo cual me ven a hacer... vale, yo no money yo... vale, tengo que meterlo en el banco el dinero pues espera eso lo soluciono yo ahora mismo no pasamos al banco, hacemos el gasto que tenemos que hacer o el ingreso más bien transferir dinero o pedir un préstamo vale, dale, dale candela dale candela a esto, que verás tú la que vamos a liar dale, hombre ya está, lo que le cuesta, eh, quitar esto vale madre mía, tienen contratados los geos en el banco, eh increíble eh... a ver este... tú no eres el que vendía las estanterías vale, transferir eh... desde nuestra cartera al banco perfecto vamos a transferir, por ejemplo 600 he hecho 600 transferir ahí sí vale, me quedo con 200 por lo que puedo pasar me quedo con 200 ahí en Juhand vale, ok necesito dinero en la visa o en el banco ¿en qué quedamos? leche no, la leche no que hay que conservarla por si acaso eh... detergente a ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más cookies galletas esta no habrá que dar visa card vale, pues escucha vamos a hacer la transferencia a nuestra visa vale, o sea que necesitamos dinero en la visa para... en nuestra tarjeta para poder... ay, es que madre mía como lo complican todo, ¿no? vamos a ver vamos a ver del banco a la tarjeta le vas a pasar 400 vale y entonces de... o sea, fíjate que tontería tengo que transferir el dinero que cojo de la caja o sea, yo por ejemplo le cojo y le digo los 38 los transfiero al banco y del banco ya puedo transferirlos a lo que viene a ser 488 ¿por qué? porque yo lo valgo no vale, ya tengo 488 ahora sí vale, ya sabemos las mecánicas de gestión de todo un poco vale, tengo un poquito de hambre un poquito de harina y un poquito de suciedad vale, con calma no pasa nada sí, no tengo de nada estamos pero... escucha ay, ya quieto, calma sí, bien arroz arroz vendrá en paquetes no entiendo yo un poquito de arroz las bananas necesitaré tipo de estanterías y demás milk milk normalmente se vende sin refrigerado detergente los sprays dije antes también de comprarlos a ver qué más leture cleaners venga hangos vale champú animal food comida para animales ya no tengo dinero ¿no? vale, pues todo esto nos vendrá me imagino que no sé cuándo nos lo traen vamos a quitar la escalera de aquí vale pero claro en cuanto bueno, yo al tío yo ahora mismo estoy palmando pasta porque tengo aquí al tío parado que no hace ni el huevo ojo champú ah, mira, mira, mira vale, vale, vale vale, vale escucha lo tengo, lo tengo que me han ido dejando todo el pedido ahí pero vamos a ir en cuanto consiga poner todo esto vale voy a hacer una cosa para que luego los capítulos no se hagan tan sumamente largos voy a colocar todas las estanterías y nos vemos después de colocar las estanterías bueno, ya he acabado de colocarlo todo y es que la verdad es que me ha quedado bastante bonito de todo hay que decirlo he colocado aquí café he colocado aquí arroz he colocado aquí todos los productos tanto de jabón limpieza y tanto de corporal como de la casa con lo cual está bastante bien colocadito y me imagino se me ha hecho de noche quiero cerrar la tienda el tío se me ha ido no me ha dicho nada menuda historia madre mía ¿tengo luces? sí vale, tengo aquí vale, no me ha venido nada con lo cual me imagino que ladrones no hay estamos en el mundo de los de yuppie así que nosotros no vamos a ir a dormir son las 11 de la noche de hecho no pasa la hora no cambia son las 11 y punto así que nosotros no vamos a ir a dormir tranquilamente no sé ahí ya está quédate ahí se ha quedado abierto cerrado cerrado vale qué susto bueno pues eso para traer a nosotros nuestras propias casas nuestras propias cosas y ahorrarnos ese 10% del costo me imagino espera tengo hambre tengo orina no sé a qué temes encima y mañana lo que vamos a hacer es comprar una bañera vale tenemos que comprar una bañera porque nosotros necesitamos ducharnos una bañerita una ducha lo que nos vendan lo compraremos mañana vamos a ir donde los muebles compramos eso la bañerita tranquilamente con la pasta que tengamos y ya veremos a ver de hecho lo primero que vamos a hacer es ir a abrir la tienda para que el tío ya la tenga abierta ahí y no haya y no pase absolutamente nada y tenemos mucha suciedad tenemos mucha hambre así que hoy vamos a comer algo vamos vale sí vamos al badulaque son las 7 de la mañana lo abrimos del tirón dejamos al tío ahí que vaya vendiendo cosas vamos a comprar la bañera que no sé lo que nos costará compramos una bañera donde podamos ducharnos y a partir de ahí mercancía, mercancía, mercancía mercancía, mercancía y comemos algo vale tenemos que comprar algo de comidita rica, rica, rica que nos alimente que nos alimente vale vamos bien vamos bien vale frena ligero frena ligero eso mira, mira como se hace del fondo una cosa increíble esto cuánto me costaba 65 el Goku vale, mira lo que hay que hacer para comer no puedo llevarme algo tuyo no como cuesta alimentarse eh vale tienda abierta tú ponte a vender vamos a echar un vistazo para saber que no nos han traído nada nada nuevo de hecho aquí se puede pedir algo no, no simplemente está en la entrega y fuera op op vale vale o sea que si yo pido por aquí necesitamos más casas para poder pedir eso para empezar bueno, tengo 43 traime traime, 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 traime mira, caja de cereales mira, 40 me costaría pues ya está hecho y nosotros continuar mira, 142 pues lo vamos a gastar estos 142 en comida del mar estos serán congelados en cooking oil cooking oil detergente quiero comprar lo de los pañales se vendía muy bien pero es que no sé cómo es el nombre en inglés de pañales ahora mismo no me viene a la cabeza y como tampoco está esto organizado por por lo que viene de ser orden alfabético cucumber no sé lo que son los cucumber tatu paste softener vamos a comprar un softener uuuh, se tinta venga, hasta luego si tengo tres no sé qué voy a comprar con la vida vale, hecho listo y aquí nada y aquí nada cuando me ha puesto de periódicos cuando tenga 150 ahorradito compramos un puesto de periódicos vale, ok hecho vale, pues vamos a vale vamos a hacer una cosa vamos vale ya cobra el tío este, ¿no? vale pues si ya cobra el tío este y estamos vendiendo cosas espérate porque vamos a gestionar una cosilla muy rica muy fresquita yo tengo 277 en la cartera claro, pero es que no sé vale no sé si vamos a necesitar comprar con dinero de la cartera con la tarjeta con efectivo pero nos vamos a ir si si me deja esto no me deja, ¿no? pues aquí lo miramos no un barco cosas marinas negocios aquí vamos a irnos aquí que yo creo que esto es la tienda donde se compra y aquí vamos a ir también aquí vale, vale, vale vamos a irnos a los nuevos muebles vamos a comprar nuestra bañera del tirón ya está sin más historias vamos a comprar lo de la bañerita mira como vendemos el champú y esas cosas, ¿eh? ahí, vendiendo a saco luego tengo que acordarme de qué es lo que falta para seguir comprando para aquí para aquí para aquí que la vamos a liar ahí, perfecto buenísima mira el cajerito vale ok mira para vender historias para vender de nevera frigorífico ¿cuánto cuesta un frigorífico? 750 muy bien muy rico y una bañera vale, esto es o sea me parece estupendo que esto sea mobiliario aquí, aquí, aquí o sea que son bañeras vale, vale, vale cuesta 250 mi pregunta es vale, me lo quitan de la cartera o sea lo que yo venga a comprar en mano es de la cartera perfecto perfecto tengo que hablar contigo pero tú no vendías estanterías tú no servías comida en la calle está pluripiado el bicho escucha ese se ha hecho con el negocio de la ciudad espacio suave suave ahí si paguen las facturas con no sé qué que ponía con el portátil o algo de eso ponía paga las facturas vale, vamos para arriba vamos para el baño sacamos aquí el bathroom este ok vamos a ponerlo así ahí pegadito ahí perfecto y te das un bañito muy rico un bañito una buena meadita y a correr lavado a mano ponía 8 euros no sé bueno, tenemos para guardar tenemos para mear, cagar y demás sin electricidad pague sus facturas a ver nos ponía ponía sin electricidad ponía pague sus facturas lo que yo no sé exactamente a qué tipo de facturas se refiere vale factura de electricidad entiendo ahí lo queda claro pero la cuestión es no pague las facturas de electricidad para su computadora por su vale vamos a ver yo lo entiendo quieres que pague la electricidad llevo frenando un mes vale entonces tú quieres que pague bien pero que digo yo que no tengo dinero en el banco eso no va por banco va transferencia directa vale vamos a darle esto cuidado que no quiero volcar y te has aparcado un poco lejos ¿no? lo mismo un poco dice pues acaso vale va a bien la cosa va a bien la cosa a ver a ver vamos a ver dice pague las facturas pagar las facturas de electricidad 150 pues tengo 150 en el banco tío en la en la tarjeta pero bueno pero bueno esto me tiene loco con el dinero este y al final para qué quiero el dinero en el banco si todo es en la tarjeta vale y la transferencia para cuándo loco 150 transferir ok para qué quiero dinero en el banco es que no lo entiendo no lo entiendo si todo loco al final es con la tarjeta a ver aquí pagar facturas vale ya tenemos luz perfecto claro si si vale dice vale ok guardamos por aquí perfecto shampoo detergente a ver la gente se queja de que no hay blanqueador no hay chocolate con leche no hay aceite no hay sí claro es que no no hay un montón de historias a ver cómo va la caja 273 vamos vamos a hacer más pedidillos a ver ¿puedo ir yo a comprarlos? sí pero pero viéndolos aquí o vamos nosotros no venga que no lo traigan a ver aceite 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 a ver oil 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 hay pasta por ahí que he visto strawberry biscuit mira querían galletas de fresa 140 las galletas de fresa loco pero si es que tengo que meter dinero en la tarjeta ¿no? sí no es suavizante ¿no es suavizante? vale tengo que meter dinero pues es que entonces no entiendo el por qué que tenga dinero en el banco directamente no lo entiendo porque es donde cobra el tío del banco no lo sé pero vale esto 264 esto hay que hacerlo así vale y entonces ahora del banco a la tarjeta 264 bueno claro 260 244 no 244 no 204 dirás ¿por qué 204? quiero dejarme 250 de pagar a este y un poquito más por si acaso vale ahora si traigo galletas es que me cuestan 140 las galletas ¿eh? a ver que si entiendo y sé cómo funciona esto pues oye si las galletas se cuestan 140 y se las llevan pues ni tan mal ¿no? lo suyo sería hacer el hecho de ¿qué me están pidiendo más? ¿no? llegas aquí y dices a ver no hay comida para animales que por cierto tengo que coger cosas que no nos habrán llegado no hay maíz dulce no hay mermelada no hay ándalos no leche no suavizante no té a ver el té se llamaba más o menos igual no imagino que sea té o algo así té no que todo vale vale suavizante watermelor baguette freeze son patatas pasta pasta también podemos pedir cosas de comida que se lleven bleach ese bleach L bleach es lo de los pañales vamos a pedir un bleach y vamos viendo que es ya maíz y esto que costaba 140 vale de momento vamos a dejar así voy a ir a colocar cosillas porque entiendo que tengo aquí cositas si 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 tenemos aquí material del bueno no hay jabón en polvo no ni lo habrá hasta ni se sabe menos hasta que yo descubra como se llama a ver ahí estaremos ahora voy viendo a ver que es cada cosa son las 3 de la tarde supermarket supermarket la 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 vale este que era el jabón de manos el chapu a ver así la verdad es que de esta manera la verdad que compré más jabón de manos puedo todo ponlo aquí ya está este es el jabón de manos con lo cual este va aquí y ya sé que tengo una caja de sobra buenísima esa buenísima vale este es el rociar este lo que sea vamos a ir cerrando por aquí son ya las 9 no sé hasta que le está viniendo la gente como paga la lucha es en plan vale aquí van a ir las neveras por lo que veo esta es una puerta para entrar ok pero la gente entra por aquí ¿no? por lo que veo ojo que me llevo a la recolección del día vamos a echar un guardadito a esto guardado factura no tengo ninguna ingresos total 488 perfectísimo bueno de momento vamos bastante bien ya tenemos dos baldas vamos gestionando cosillas y el tema es seguir comprando 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 para poder ir vendiendo 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 el tema es un poco largo en sí entonces llevo ya grabado dos capitulillos si el tema del badula que os mola lo continuamos si no pues habéis visto un juego de como más a ver todavía hay muchas más cosas que hacer vale porque tenemos el tema del barco tenemos aquí rollo negocios que no sabemos lo que es esto es una tienda al cual bueno pues podemos ir a saber que nos hace el tema del garaje tema de comida esto no sé lo que es pero hay que echarle un vistacillo y demás y bueno y un montón de sitio más que todavía no hemos visto podemos seguir decorando nuestra casa y poquito a poco tendremos una tienda bastante más grande aunque bueno también digo yo que es un poco rollo el tema de gestionarlo todo uno por uno y lo colocando en la estantería eso ya también te digo yo que bueno ahí se nos va un poquito la olla así que ya lo he dicho si veo que le deis apoyito y demás lo seguiremos si no pues lo dejaremos aquí para que veáis un juego a tener en cuenta porque esto recordemos que está en early access y en un futuro pues bueno si le amplían contenido y demás pues no tiene mala pin press the key to flashlight ah vale sí que a las 10 tapamos y para apagar las luces ¿no? ¿no se apaga las luces? vale pues ya está yo apago la linterna que no me hace mucho y ya está cuando tenga los 20 y pico de hambre me vendría a comprar un good food de estos porque uy mío niño 65 también te digo que lo mismo con cualquier otra cosa ¿esto es un refresco? vale venía yo aquí a dar el botoncito pero no se puede ¿no? vale pues ya está a las 10 de la noche chapo todo así que nosotros como igual que chapan todo chapamos nosotros así que espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao chau